Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender el Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter mi consultante me dice que hace un mes conocí a una persona está al mismo tiempo en un duelo por una ruptura que fue hace no tanto tiempo un duelo bien doloroso dice que su ex todavía le escribe pero que no deja claro lo que quiere, lo que necesita ella tiene clarísimo que no quiere volver con él pero aún así le surgen dudas con esta nueva persona y a veces no sé si estoy muy a la defensiva o si simplemente estoy más alerta y más racional la relación se ha desarrollado de una manera bastante tranquila lo que para mí es una novedad quisiera saber qué puedo proyectar con él y si voy bien encaminada con mi actitud hacia la nueva relación bueno es normal ¿no? yo creo que igual está bien permiso para poner mi opinión acá pero en general uno tiene que aprender ¿no? como a ser más precavida quizá a tomarse las cosas con más calma vamos a ver vamos a ver cómo se ve entonces esta nueva relación lo que hay entre ellas dos la consultante un aspecto del pasado a considerar el el futuro la dirección a futuro y el consejo vamos a ver en el pasado tenemos el tres de oros lo que hay entre ellos dos reina de bastos invertida unas de oros en el futuro el nueve de oros ella seis de oros ahí está ocho de espada invertido en el ay que lindo ya en el consejo bueno qué lindo encuentro sí ya lo que pasa es que me gusta mucho ver esto esas de oros ahí en el futuro me encanta pues harta coherencia que hay una sola carta que me deja un poquito bueno pero ya vamos a ver yo escucho que acá hay cartas súper positivas o sea positivas favorables yo cuando digo positivo me refiero como las que uno quiere ver ¿no? obvio unas de oros en el futuro dice es que esto se hace sentido o sea hay una afinidad hay una compatibilidad acá esto es un terreno fértil donde puedes sembrar tus intenciones está lo que necesitas para que pueda desarrollarse eso que tú estás proyectando están los nutrientes está el aire el sol todo es un terreno fértil el as de oro es un comienzo y es un comienzo de algo bien concreto me hace harto sentido también que lo muestra como unas de oro y no de copas porque es como quizás ella va a tener como un acercamiento no en principio a lo mejor no tan emocional o tan pasional a esta persona quizás el mismo hecho del compartir del día a día de cosas como un poco más como concretas digamos a lo mejor así va a ser el comienzo de esto y a lo mejor más adelante te viene que se yo el que venga más pasión o emociones más profundas etcétera ya sentimientos y eso pero es una muy linda carta las de oro habla de una muy buena compatibilidad entre los dos y de las posibilidades de que crezca algo súper interesante ¿sí? así que muy bien fíjense que son puros oros acá alrededor qué curioso eso vamos a ver me gusta ver el 9 de oro y la posición de él yo creo que cuando yo veo el 9 de oro me da como confianza yo digo bueno esta es una persona que está tranquila es una persona que ya tiene bastante experiencia y que esa experiencia lo ha transformado en una persona como podríamos decir relativamente sabia y al mismo tiempo una persona que sabe disfrutar de la vida que es responsable que se hace cargo de sus cosas que en general tiene muy buenos resultados de todo lo que se propone es alguien que y además me transmite como una un ambiente esta carta que es como un ambiente como pacífico agradable placentero pero al mismo tiempo bastante sobrio a mí me encanta yo creo que no sé me da buena espina en relación a él como que yo creo que él es una muy buena persona y además una persona que te va a facilitar las cosas ya no de estas personas que vienen como con una carga de problemas y que te lo echan arriba encima tuyo no yo creo que esta es una persona que se hace totalmente cargo de sus propios asuntos y que te ofrece también un bienestar de distintas maneras ¿no? o sea ya estar al lado de él probablemente a ti te genera como una paz una cosa así eso le diría yo a mi consultante supongo que es así ¿ya? yo creo que él está bastante bien dispuesto en relación a ella ella tiene acá el 6 de oro entonces claro dije ahí está porque ella tiene la duda y dice ¿será que yo quedé mal después de esto y que estoy en realidad a lo mejor exagerando estaré muy fría estaré muy calculadora ¿será que ya no me voy a volver a nombrar? no sé qué cosas pasarán por su mente ¿no? yo dije al principio así como permiso pero mi opinión es que está muy bien aprender de las situaciones dolorosas y en realidad en el tema de las relaciones el tema por ejemplo del autocuidado es siempre súper clave y muchas veces lo desatendemos porque tenemos tantas ganas a veces de tener una relación que cuando la cosa empieza a andar mal como que empezamos vamos a inmolarnos para que el otro se quede ¿no? como y no es la idea uno no puede descuidarse a uno mismo con tal de mantener una persona al lado de uno o sea eso es un muy mal negocio no funciona matemáticamente no funciona entonces esta carta el 6 de oro está diciéndole a ella está perfecto tú aprendiste una lección esa lección es justamente lo que acabo de decir tú no puedes dar y en ese dar agotarte ¿ya? y eso es aplicable a miles miles de ejemplos ¿no? en los cuales a veces damos demasiado y nos empezamos a agotar y se empieza a agotar por supuesto la relación también nos empezamos incluso a enfermar de repente entonces el 6 de oro tiene que ver con una sabia administración de todo lo que involucra recursos tiempo energía en la relación en torno a la relación mantener los equilibrios ser generosa pero no que no se te pase el tejo con eso ¿no? saber poner límites razonables o sea es como lo mismo cuando tú no sé te vas a comer a un restaurante o vas a ir a un restaurante que supere tu presupuesto vas y busca uno que sea rico pero que lo puedes pagar es ridículo ¿no? esforzar en el fondo esos límites porque en última al final ya no puedes ir a un restaurante entonces eso mismo hay que aplicarlo también en las relaciones ¿sí? creo yo que ella aprendió también y en ese sentido él la va a acompañar bastante porque él quizás es un ejemplo de lo que voy a decir de destinar más tiempo y recursos y energía a sí misma a las cosas que a ella la nutren que sin eso estamos mal o sea ella no puede perder sus propios espacios que la nutran ¿ya? y eso ella ya lo aprendió súper bien eso me encanta es como pum cae pero de cajón ya a ver ya es que estaba yo tratando de entender un poquito este diseño ¿no? de las de los oros los oros alrededor de esta carta que es la reina de bastos invertía esta reina de bastos yo primero dije ay será otra mujer no yo pienso que no es otra mujer yo pienso que es ella misma pienso que es ella misma y acá nos está mostrando así como nos muestra este aprendizaje de ella y esta actitud como mucho más medida ¿sí? más cuidadosa también acá hay un punto ¿ya? hay un punto importante que ella tiene que atender y porque puede ser algo que sabotee su relación ahora de todas formas yo creo que esta relación tiene una base fuerte ¿ah? yo creo que la tiene bastante sin embargo para que esto sea para que pueda realmente avanzar hay que ella tiene que atender a esto la reina de bastos invertida la muestra a ella insegura de sí misma igual ¿ya? como que igual hay un punto en que ella dice ¿será que yo me heredezco que alguien me ame que alguien se enamore de mí a lo mejor no ¿será que el otro está loco que me encuentra tan atractiva? ay ¿será que puedo pedir lo que yo quiero? a lo mejor ella está muy en este momento consciente de cómo manejar lo que da pero en la reina de bastos invertida me hace pensar también bueno pregúntate también si ¿qué vas a hacer con tu pedir? ¿no? con el tomar con el decir yo quiero esto me gusta esta cosa me gusta esta otra la reina de bastos al derecho siempre sabe lo que quiere y siempre consigue lo que quiere y es como que a todo el mundo le encanta darle el gusto a la reina de bastos no es que le hagan caso porque le tienen miedo es porque le encanta verla feliz entonces ella es como que siento que tiene que también ponerse así reparar quizás su actitud para consigo misma su mirada hacia sí misma darse cuenta que sí que ella es una mujer súper atractiva que tiene todo el derecho al mundo a que la complazcan a que la a que la traten como una reina ¿por qué no? o sea disfrútalo es como permiso también para eso para gozar y disfrutar una reina de bastos invertidos como una reina castrada reprimida ¿sí? eso no puede ser ya ojalá que lo dé vuelta y de hecho por algo también aparece el 8 de espadas invertidos la posición del consejo o sea ella le está diciendo mira súper bien esto bien 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 pero todavía te queda por salir de viejas estructuras mentales que lo único que hacen es hacerte infeliz o sea como que como que tú misma te pusieras en los peores lugares cuando en realidad tienes el mundo a tu disposición y te puedes poner en un lugar calentito agradable blandito y olorosito ¿no? eres tú misma la que te lo niegas o sea no eres tú ¿ah? perdón tengo que corregirlo es tu enemigo interno esa voz que alguien tiene que haber puesto en tu cabeza en tu inconsciente una voz que te decía tú no mereces no tú no no vales no no se puede no se debe qué sé yo cualquier cosa ese tipo y al estar invertida el 8 de espada es oye ya ya tienes que encontrar creencias potenciadoras para que puedas ocupar mejores lugares en la vida por ejemplo aprovechar esta oportunidad disfrutarla disfrutarla creértela jugártela sin miedo ¿no? o con miedo y todo pero ya está seguro que esta relación te va a ayudar mucho a reparar también tu autoestima ya o sea bienvenido sea y lo que estaba viendo yo es que ya ahí está la reina de basto invertida y por qué está todo esto son puros oros yo echo de menos las copas en esta lectura ¿dónde vienen las copas? eso es lo que me falta creo yo que en la medida en que ella comience también a creerse el cuento ¿no? a creer en esta relación a creer en sí misma primero que nada en sí misma y a permitirse el disfrutar el que la regalonen y la mimen y etcétera ella también va a empezar como a sanar su corazón para poder entrar en la emoción recordemos que la emoción también nos hace vulnerables ¿no? como que cuando tú te enamoras y te derrites también te vuelves vulnerable a que el otro no sé te maltrate desaparezca o sea es un riesgo que corres sí pero dan ganas de ver aparecen las copas acá como que ya y que el basto tuviera el derecho también que tiene que ver con la pasión yo creo que toda esta relación tiene una muy buena estructura de base por eso aparece tanto oro es como que ustedes son súper complementarios de hecho la carta que aparece acá el 3 de oro en el pasado o el antecedente podríamos decir bueno yo no sé si se habrán conocido ellos en el trabajo puede ser pero sería muy anecdótico creo que el 3 de oro lo que le está diciendo a ella es mira fíjate que ustedes podrían construir algo súper valioso juntos y eso viene desde el principio ya es como que de fábrica tú y él son súper complementarios ahora eso es una parte quizás lo que falta acá es ponerle vitalidad es ponerle chispas ponerle olor sabor alinear esta relación para que no sea solamente una cosa funcional de que ah eres mi compañero porque funcionamos bien no o sea es que acá tiene que por ti tiene que levantarse también la pasión y tiene que levantarse también la emoción yo creo que eso va a tiene todas las probabilidades de ocurrir pero para eso ojalá ella logre también darse estos permisos que yo dije salir de esa cárcel mental finalmente ya que son solo ideas lo que ella ya está limitando son solo pensamientos ideas creencias ni una cosa concreta todo lo concreto está súper bien así que eso eso es lo que yo veo en esta lectura dejen sus comentarios acá abajo cuéntenme que ven en esta lectura ustedes agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicarla en mi canal y antes de terminar los voy a invitar a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar nuestras sesiones de tarot y también nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau 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 chau